El grupo escolar Eloy Guillermo González celebró durante la última semana de febrero los 71 años de su fundación. Estamos en el cierre de la semana aniversario, estamos cumpliendo 71 años, una escuela emblemática, una escuela, se puede decir que la más antigua del municipio y de acá del estado, y hemos tenido una semana cargada de múltiples actividades y el día de hoy cerramos con la entrega de los reconocimientos, donde valoramos la entrega de varias personas, de varios integrantes de nuestro colectivo, aquí algunos de ellos y de verdad me siento súper feliz. Diferentes expresiones artísticas, deportivas y culturales fueron vistas durante la semana aniversaria de esta institución, que culminó con el reconocimiento a personalidades distinguidas. Yo inicié cuando ya cumplía 51 años, hoy arribamos a 71, ya tengo 20 años de servicio acá en esta institución. Soy de la familia Eloy Guillermo González, agradecidísima. Soy representante aquí de la escuela Eloy Guillermo González, me siento agradecida primeramente con Dios por haber recibido este reconocimiento, porque me siento familia de aquí del grupo Eloy Guillermo González, agradecida con mis maestras. Soy representante de dos salones, segundo grado y quinto grado. Y bueno, aquí comprometida con mis maestras que son espectaculares y son súper excelentes, y les agradezco a ellas que vienen día a día aquí, a pesar de toda la nueva normalidad que tenemos, y estamos aquí comprometidos siempre. Políticos, rectores de universidades nacionales, poetas, escritores y personas que han dado aportes importantes a la historia contemporánea de Venezuela, han pasado por esta institución que sigue recibiendo y educando a más de 500 niños de San Carlos. En el estado Cogedes, Alimar Buenos Jiménez, la noticia.